Ofrece el perdón y recibe la paz. Pero para ese proceso se necesitan pasos. El primer paso es la verdad. ¿Qué pasó? El segundo paso es la justicia. La justicia entendida no como preventa ni como alcance. Cuando yo veo ciertos comunicados de los grupos de derechos humanos, a veces siento que en la parágrafa justicia huele a alcanza, huele a alcanza, no huele a la justicia. Pero si no superamos eso, no habrá reconciliación. Entonces tengo una parágrafa como un caso. De la justicia, perdón, reconciliación. Es fácil decirlo. Cuando uno no tiene ese dolor, pero es así. Aquí se cuelga la justicia. Por eso estamos en la fiesta y en la creencia. Y hoy se rodea a todos los que estaban aquí en ese momento. Pueden ver cómo eran personas que miraban y miraban la cara. Estaban corriendo de pie. Y habían descubierto que tienen una dignidad. Los pobres no se abandonizan, decían, no se sientan un problema. Y él creía que los cuáles funcionaron de pie. Descubrieron la dignidad que tienen. Lucharon para que se respetan a esa vida. Yo visitaba las palabras en las conferencias, cuando yo vi con una orilla. Dios quiere salvarlos, salvarlos como pueblo. Dios no quiere más, no quiere pueblo. He contado una leyenda que le pasó conmigo a lo mismo de Santiago de María. Hay un padre español que había acordado a los campesinos. Apenas, a penas, a penas, a penas, a penas, a penas, a penas. Y ellos quieren decir algo, no quieren dar su interpretación de los campesinos. Y cuenta que un señor se sintió sorprendido, pero por la ocasión aceptó. Y después cogió a los campesinos y dijo, ustedes la van a prestar. Qué hermosa experiencia. Ahí está la presencia de ustedes. ¡Gracias!